Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad, espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Eternamente Amándonos. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En esta telenovela podremos ver como la relación de Fernando con Imelda da otro rumbo. Mientras todos imaginaron que ellos iban a terminar, las cosas no fueron así. Fernando decidió darse otra oportunidad con ella, no porque la ama, se da otra oportunidad por el simple hecho de que quiere salvar a la familia y quiere poder intentarlo nuevamente con Jimena. Con Jimena ya no hay nada que buscar y ahora mismo las cosas están bastante mal. Jimena está súper triste, ella pensaba que su relación con este hombre iba a funcionar, pero lastimosamente no fue así. Después de varios intentos, le tocará resignarse y darse cuenta que el hombre que ella pensaba que era para ella no fue así. Veremos en esta telenovela como Imelda comienza a burlarse del dolor ajeno de Jimena. Rogelio le va a pedir perdón a Ignacio. Ignacio se enteró de lo que Rogelio fue capaz de hacer. Rogelio intentó investigar sobre la vida de Ignacio para luego utilizar todo esto en su contra. Ignacio está consciente de que no fue un buen hermano al principio, pero ya todo en la vida se puede solucionar. Veremos también en la telenovela como Ulises le da a Paula una gran noticia y es que ella está bastante emocionada. Paula está emocionadísima por cumplir su sueño de ser una gran cantante, pero en ocasiones la vida le paga bastante mal y la vida de Paula corre grave peligro si sigue con planes de salir a la calle, pues su bebé está en reposo y ella necesita reposo absoluto, pero ya no lo está tomando. En esta telenovela muchas cosas pasarán. Me entristece ver como Jimena llora, mientras tanto Imelda se está riendo del dolor de ella. Me molesta ver como este hombre Fernando no tiene palabra y hace lo que los demás lo impulsen a hacer. Todo esto más estará pasando en la telenovela. ¿Qué te parece que Ignacio quiere hacer las paces con todos sus hermanos y que ahora no le importe nada de estos tipos de comentarios? Pues ahora ha recapacitado y se ha enterado que ser una buena persona es lo ideal. Todo esto y más en la telenovela. Eternamente amándonos.